...se largaron el premio, el año de Campa Rirra. Mara en la cuarta colocación, Rosesorro, en la quinta votan, en la sexta no se lo hagan. El chico es para tomar contacto sobre el primer codo, lo viene haciendo en la delantera, acá va a recorrecer, con Cora Segovia en la segunda colocación. Lo hace, ya viene en la sexta colocación, Mara en la cuarta, Zorro, en la quinta colocación, Rosesorro, en la quinta no se lo hagan. En la izquierda, los participantes van a tomar contacto sobre la recopuesta, Rivesla, la derecha, Cora, Vigil Segovia, en la segunda colocación, Mara en el sur, Puntero, no hace la año, en la Ocha Pín, en la tercera colocación, Rosesorro, en la quinta colocación, las dos, las dos, los participantes van a recorrer los últimos dos, bienvenido de carrera, mitra, de recto, puesta, Rivesla, la derecha, Cora, Vigil Segovia, en la segunda colocación, Mara en la quinta colocación, Rosesorro, en la quinta colocación, En la tercera colocación no va a firmar en la cuarta zorro, desde el segundo a la quinta colocación no va a firmar en la cuarta zorro, desde el segundo a la quinta colocación no va a firmar en la cuarta zorro, por el sentido derecho final, cuatrocientos metros finales de Chorro de Cortotico, ya para la Segovia en la delantera, Chapin quiere presentar en la tercera colocación no va a firmar en la cuarta zorro, pasa por Agotán, doscientos metros finales de Chorro de Cortotico, a mitad de cancha de los Chapin, con la cuarta resistencia de Segovia, más en la delantera, cien metros finales de Chorro de Cortotico, púl por el Chapin, por la Cinta de Segovia, más ahora dosanse de amara, mata un afterro, cien metros finales, cien metros finales de la cuarta zorro, Púl por el Segovia y el Chapin, más en la cuarta económica de Segovia, por la izquierda de Canarias, más en la dos semanas, Púsecamente de la Ciencia de Strandes, por las dos, tres, Segovia, seis,